muy buena gente bienvenidos a captain of the industry bienvenidos a otro capítulo más y nada aquí con ganas de seguir construyendo esta factoría cada vez más grande y tenemos un problema dejarlo dejamos con un problema de falta de trabajadores como estáis viendo por aquí faltan trabajadores en todas las partes nos estamos quedando aquí sin carbón tenemos tenemos que hacer un traslado de carbón a esta zona de aquí como estáis viendo aquí hay un pequeño traslado pero el camino de camiones es muy largo los que más tenemos estable pero la unidad ya nos está reduciendo esto es un problema vamos a quitarlo porque necesitamos el dinero por si acaso esto por un lado y vamos a intentar estabilizar todo esto y así hacemos funcionar esto ya a su 100% vale y nos olvidamos ya de la otra zona y empezamos a destruirla porque haya varios capítulos de que si no es una cosa es otra vale y no paramos de tener pues estos problemas vale dimos prioridades y os acordáis dimos prioridades a las zonas de trabajo para que cuando pasen estas cosas directamente vayan a los puntos más calientes zonas donde nos podemos quedar vamos que podría ser un problema para no poder seguir evolucionando en el juego no vale entonces nos estamos quedando sin combustible pero qué pasa que hay un problema vale el problema que hay es que el falta personal aquí también tenemos el barco que en principio falta combustible requiere 120 para un viaje de gasolina o sea le queda un poco pero no tenemos gente trabajando aquí en la zona esta nos vamos a quedar sin combustible tenemos que ponernos serios con el tema y el combustible por lo que estoy viendo aquí no me está produciendo absolutamente nada porque no me está produciendo absolutamente nada porque no me está llegando el petróleo porque no me está llegando al petróleo porque no hay petróleo el barco tiene que salir ya pero ya entonces vamos a llenar esto esto es prioritario vamos a meterle un camión vamos a meterle un camión pero ya de aquí de este tanque a a este que hay gasolina y que traiga combustible para mandar ese barco volando lo más rápido posible porque estamos en lo peor ahora sí que se está poniendo fea la cosa otra vez y a ver a ver cómo si conseguimos restablecer todo esto aquí tenemos pues mira todo esto tenemos bloqueado todos por falta de personal ya hemos hemos llamado al faro nos quedemos sin gente por el tema de lo mismo de alimentos no nos quedemos sin alimento de momento mira aquí prácticamente hay algo de alimentos patatas y tal pero no pasa nada porque aquí ya lo hemos lo hemos solucionado plantando otro campo y ahí vamos a plantar otro más aquí tenemos todo esto que esto lo vamos a tener que reestructurar todo cuando esté la cosa bien lo organizaremos de tal manera que quede más más bonito está muy feo ahora pero hasta para salir de la paña hacer lo más rápido posible pues es lo que hay esta gente está picando ya los últimos resquicios de carbón que hay en la zona y estamos a la espera de la construcción de estos tubos de de agua si no vacío vacío así estamos a la espera de esta construcción pero el problema es que que cuál es el problema aquí no hay que está fabricando 12 piezas porque porque no hay trabajadores aquí podríamos poner un nivel p6 pues si un nivel vale pues bloqueo bloqueo no vamos a bajar más de p6 a esta gente el p6 es el nivel de de prioridad a la hora de incorporar al personal vamos a ver por favor gasolina donde está el camión viene por aquí ya venga chuta mesa cantidad son 20 ya llegas y te largas me traes combustible pero volando por favor volando que lo necesito venga lléname esto boom se la ha gastado venga se pira el barco bien venga vete y vuelve con con combustible y aquí otra cosa prioridad por supuesto prioridad fundamental prioridad 2 solo a 1 vamos a dar una prioridad 2 por lo menos que vaya llenando los tanques luego cuando venga más gente ya se irán recolocando aquí me da igual la prioridad el problema es ese gente no nos podemos quedar sin personal aquí qué pasa vale entiendo que estará todos los los las fábricas de cobre llena aquí no está tiene que ser la de cobre exactamente está todo lleno como tiene anda que el tanque que le hicimos de cobre tío vaya mierda vale está para la mejora está para la mejora claro esta gente tampoco está produciendo prácticamente están sin trabajadores todos estos actos en trabajadores vamos a darle un poco velocidad ya que no vamos a hacer prácticamente nada si no nos llega a ese barco de petróleo habrá que vigilar el combustible como el combustible la opción de combustible mientras que sea de la combustible no me preocupa al momento que ya no tenga combustible me preocupa me preocuparé bastante y nada gente pues esto lo que ha pasado tenemos pendiente también unas investigaciones bastante importantes pero la tenemos bloqueadas como por ejemplo bueno esto es la mejora del depósito de mantenimiento vale pero claro la tenemos aquí bloqueada y queríamos hacer también el tema de la hormigonera esta hormigonera aquí que tenemos a medias también pero claro está todo está todo como está mantenimiento de momento vamos sobreviviendo gracias a que algo había por aquí las líneas pero ya no hay como no pongamos el personal aquí rápido el mantenimiento a empezar a bajar vamos a volver a tener ese bloqueo de personal esto está evidentemente a nivel p6 o sea que sería lo próximo que entraría aquí entonces en cuanto venga gente intentaremos dejarlo dejarlo en esos puestos si no pondremos una prioridad 4 o 5 o no sé un poquito más más baja vale ya ha llegado el barco ya ha llegado el barco el combustible se está llenando a tope se está llenando a tope los camiones ya van llevándose ese combustible a las fábricas fijaros el barco como enseguida como ha bajado el primer bidón el primer bidón como no pongamos aquí a otro a prioridad a dos me parece a mí que no vamos a tener no vamos a tener vale aquí igual se empiezan a llenar los bidones pero claro esto es una tontería hemos puesto aquí tres camiones y tres camiones son seis camiones deberemos haber hecho un depósito de uno solo de uno solo conectarlos a estos y que recogerán de uno no así si uno se queda pues siempre siempre estará lleno este siempre estará lleno este vale de momento no tenemos piezas pero lo haremos así haremos así y a este que le pasa camioneta a ver no tiene paso hacia donde tiene que ir hacia aquí ostias claro ya no hay paso gente ostias vale hay que montar que construir el mercado en otro sitio ya que construir en otro sitio hemos hecho en la rampa hasta el elevado este podemos construirlo aquí en el mercado está el muelle de comercio el muelle de comercio muelle de comercio lo podemos poner aquí a ver gírate no no y en esta zona tampoco vaya y aquí tampoco vale tenemos problemas con el muelle de comercio pues deberíamos hacer una una rampa aquí de gente una rampa aquí arreglado y otra aquí ahora sí que ahí ya ya debería hacer la rampa para para bajar aquí vale habrá que esperar habrá que esperar cómo está la fábrica de combustible bien ahora están fabricando combustible aquí a toda a toda caña por qué no estás produciendo porque estás se han soplado ya todo el petróleo se lo se lo va a pulgar en un momento le vamos a darle para venir un nuevo refugiado en 94 donde se han colocado son nuevos refugiados así tenemos tiene suerte y se ha ido a la parte de mantenimiento que ya no tenemos vale no pues vamos a darle un nivel 5 aquí un nivel 5 aquí y con eso que vaya tirando porque si no mira cómo está bajando las piezas o sea está bajando bastante rápido hostia tampoco tenemos tampoco tenemos cable cómo puede ser esto por qué no me digas no me digas que la fábrica de cableado hostias pues este a priori a 5 día y hay que darle cableado a esto pero ya madre mía nos liamos con el mantenimiento gente la liamos con el mantenimiento vamos a darle velocidad a esto necesitamos es el cableado pero ya que se llene que vengan a buscarlo que no lo traigan aquí sí que hay pero no necesitas vamos a darle que lo mantengan vacío ya que esto no nos da igual y así quiera o no pues tenemos ahí ese ese transporte ese transporte que quiera o no tenemos ese cableado madre mía ya no sé ni lo que ni lo que digo vale van trabajando aquí van llegando a las piezas que eran que ahora no pues mira eso que viene aquí haremos más piezas de estas aquí sí que tenemos cableado pero nos faltan las piezas que van a llegar ahora en breve necesitamos gente necesitamos más gente todavía vamos a tener que quitar puestos de trabajo vamos a tener que quitar puestos de trabajo cuál es cuál es aquí lo tenemos todo parado todo esto está parado esto de aquí esto aquí no lo voy a parar porque no se está haciendo el bueno yo creo que sí de momento tienen vamos a pararla son ocho trabajadores ocho trabajadores que no nos venimos que vamos organizando a otros sitios esto está parado y todo esto está parado ahora aquí no podemos parar nada más por aquí no podemos parar nada más esto cómo está vacío vacío mal entiendo por qué está bien vinidos aquí a y esto hay algo gente aquí se han recolocado aquí esto paramos paramos esta zona ahí está necesitamos gente a toda costa van llegando pieza ahora voy a empezar esto a producir no sé si nos dará a tiempo para abastecer a al mantenimiento se pone fea la cosa el mantenimiento tiene que a ver dónde podemos cerrar más podemos cerrar una planta alguna planta mira esta de ladrillos ladrillos es suficiente vamos a cerrar esta planta 6 trabajadores menos 70 y 4 iremos abriendo las plantas poco a poco el agua ni de coña el petróleo ni de coña que por cierto va llegando si ya se lo se lo comen vamos a tener que asignar más camiones ahí o incluso hacerles instalación de la fábrica aquí de petróleo todo esto pero tan cerca de la ciudad no me gusta nada pero bueno es que de momento es el suministro de petróleo que tenemos tenemos otro más alejado pero no lo quiero no lo quiero utilizar ojo que pasa aquí qué pasa aquí vamos a parar aquí contaminación 070 menos 7 menos 7 menos 7 menos 5 enfermedad enfermedad hostias enfermedad a ver cómo tenemos la los alimentos tío hay pan verduras no hay hay patatas y qué podemos hacer tío para para frenar esto vamos a ver estímulo de salud aumente las condiciones de seguridad para obtener 10 puntos de salud adicionales pero claro tenemos un problema la de salud es demasiado baja es demasiado baja debemos quitar fábricas ahí está el problema esto vamos vamos a meterle un p5 también vale a ver si con esto reducimos un poco y que venga más gente 4 menos 4 trabajadores la enfermedad y la contaminación en el agua mucha contaminación en el agua gente mucha contaminación en el agua vale ya está arreglado lo de la enfermedad ha funcionado pero eso no va a estar consumiendo unidad de momento cuando desactivemos el faro ya no o sea que bueno de momento por ahí hemos salido no hay suficiente mantenimiento ya empezamos ya empezamos por aquí llegan las piezas van llegando las piezas a los sitios vale por lo menos podemos aguantar algo aquí podemos meter un p5 llega si p5 ya no llega p5 aquí ya no llega gente y necesitamos necesitamos personal necesitamos personal necesitamos personal van llegando las piezas pero ya esto necesitan 6 piezas para que esto empiece empieza a funcionar problema serio problema serio problema serio problema serio y de aquí son 8 podemos bloquear aquí un tiempo vamos a bloquear aquí un tiempo y aquí otro tiempo sacamos gente de aquí la pasamos aquí que vaya esto funcionando a toda leche vamos a darle que vaya esto a toda la pastilla para no cometer el error de cuidado con la unidad vale que vayan produciendo lo más rápido posible hostias tío en serio mantener vacío mantener vacío tío no me jodas para mantener vacío ya lo cuando se esté construido ya lo ya lo arreglaremos vale ya empiezan a funcionar creo que vamos a llegar justos pero justos justos nos llega para un P5 aquí sí vale pues máxima velocidad también van llegando esas piezas van llegando ya perfecto se pondrán las máquinas en breve y a intentar subir ese mantenimiento mientras va llegando gente 69 unidad 1 unidad cuidado 1 unidad vamos a tener que luego frenarlo ahí van llegando las piezas ya llegan bastante piezas ahora sí ahora sí ¿qué ha pasado aquí? que no hay personal ¿por qué? venga no me fastidies y darle caña a esto ahí está vale van llegando ahora sí venga ese mantenimiento que no pare venga esa gente por favor esa gente vaya viniendo bueno tenemos de momento vamos vamos aguantando pero tenemos que reactivar todo esto para poder empezar a avanzar vale hay combustible perfecto el barco ¿el barco qué? el barco no tiene combustible no tiene combustible ¿dónde está el camión? aquí hay combustible amigo ah no hay sí que hay no pasa nada no pasa nada te digo que me cojas de aquí también de aquí y de aquí y arreglado el camión ya no tiene como se ha ventilado el petróleo gente hay un consumo brutal va el mantenimiento ya ha subido algo perfecto bien la unidad nos va bajando vale vamos a ver un poquito velocidad va el mantenimiento poco a poco va subiendo no se queda ahí pero por lo menos vamos aguantando eso es importante a ver si nos traen más gente y podemos abrir esta estas P6 esta también estos P6 o sea tenemos el nivel de P5 que es todo este aquí y el nivel de P6 irán colocándose según la marcha mantenimiento poco a poco va subiendo perfecto aquí ya hemos hecho el camino esto ya debe ya mismo ser accesible ya es accesible ahora sí aquí hay 640 de combustible que tienen que venir a buscar ahora los camiones esto no puede soltar porque esto bueno de momento tiene de momento tiene caucho y cómo va nuestro cableado nuestro cableado cómo va vale se está llenando perfecto y esto que se habrá vaciado esto esto se está vaciando perfecto aquí no hay personal tenemos que esperar 66 unidades uff 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 nos vamos quedando poco a poco sin unidades gente bueno esto va a tope perfecto bien bien ahora sí que esto ya va tirando ya se va llenando hemos recuperado justo a tiempo justo a tiempo vale el nuevo refugiado 45 a ver si se ha llenado el nivel de nada el nivel de P6 todavía nada se ha ido a otros sitios se ha ido a otros lugares vale se habrán recolocado en otros sitios a ver que veamos en qué sitios se han podido recolocar vale en las fábricas está aquí pues mira está aquí van a tope estas de aquí ya van a tope se estarán incluso llenando perfecto perfecto vale pues vamos a hacer una cosa una la vamos a parar una la pausamos y esa vale se está funcionando vale acabará de construir las cosas que queden perfecto vamos a darle velocidad ya más más tranquilita vale se ha colocado alguien por aquí vale aquí veo que se ha puesto alguien a trabajar pero claro aquí no hay nadie de momento vale en principio esto ya lo vamos poco a poco llenándolo todo mira ya tenemos falta el cableado por este lado de aquí el cableado por este lado de aquí pero qué está pasando aquí vale ya llega a este lado de aquí esto está mal diseñado realmente porque ya habéis visto que si aquí aquí tendríamos que haber hecho una línea que empalmara aquí para que esto no pasara de hecho creo creo que lo voy a hacer porque si pasa eso suyo sería que no 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 ahí está y ahora sí ahí y si aquí esto se llena pase la línea a este lado de aquí porque si no mira esto se queda vacío y aquí como que como que están trabajando simplemente estas dos claro y eso no es así vamos a darle prioridad a la cinta vale para que eso no pase vale mantenimiento va llegando poco a poco perfecto la unidad bajando como a la salud hemos conseguido reducir la contaminación del agua y la polución gracias a lo que hemos seleccionado aquí en la oficina que le hemos puesto estímulo de salud aumente las condiciones de seguridad para obtener más 10 puntos de salud adicionales o sea que esto lo hemos tenido que poner sí o sí comida abundante también para subir esto pero ya tenemos 1 15 bajando a 60 y en breve tendremos que cortar en breve tendremos que cortar vale ya hay ya hay depósito pero lo que quiero es hacer un almacén con un solo depósito es decir que lo que entre aquí esto entre a este aquí de aquí lo recolecte lo coja y se lleve vale vamos a vamos a poner unas cintas yo creo que con una normal va que va que sobra no de aquí me gustaría hacerlo así y aquí aquí vale de momento hasta no esté construido no tocamos nada vale el barco tiene combustible y esto está a reventar vale el tema de la combustible lo tenemos medio solucionado lo que pasa que no da tiempo a abastecer no da tiempo y se quedan las los depósitos otra cosa mal dos depósitos no podríamos haber hecho uno 10 me vuelve loco a los camiones me vuelve loco a los camiones pero bueno vale comida vamos a ir controlando el tema de la comida vale patata hay verduras no hay no tenemos verduras vamos a ver qué está pasando con las verduras aquí tenemos verduras pero están aquí bloqueadas por qué a porque hicimos esta modificación tenemos esta modificación y estamos a la espera tío vale vale como vamos como vamos con el tema aquí hay piezas aquí hay piezas ya que hay piezas ya podéis empezar a están construyendo por todos los lados era por aquí esto ya casi lo tienen lo van construyendo todo poco a poco o sea que claro hay que esperar un poco el mantenimiento pues mira ya tenemos la línea y ahora si ves como esta está tragando y ahora sí que ya vale ya tenemos para todo vale esto ya vamos a pararlo esto vamos a pararlo esto no vamos a parar vale esto por un lado no tenemos nada más por aquí de momento esto aquí también lo vamos a parar vamos a ir reduciendo costes poco a poco vamos a ir reduciendo costes poco a poco hasta por aquí no tenemos nada más conectado vale ya estamos en positivo perfecto una un problema menos vale no puedo almacenar las verduras porque evidentemente estamos tenemos hay un bloqueo la trampa de almacenamiento el tanque de almacenamiento no válida como el tanque de almacenamiento ruta asignada no válida el almacenamiento tiene una ruta de exportación pero también tiene el control delizante de mantener lleno ah vale de mantener lleno o la exportación de camiones desactivarla estos no son compatibles vale vale ahí de mantener lleno mantener lleno mantener lleno la importación de camiones desactivar estos son compatibles vale esto está y el otro y los otros ya está no no entiendo yo esto no entiendo yo esto gente el almacenamiento tiene una ruta de exportación pero también tiene el control deslizante mantener lleno o la exportación de camiones desactiva la da igual que la desactiva y la desactiva si tienes a ver ahora por esto por esto te refieres ah claro porque lo hicimos al revés lo hicimos al revés gente de aquí es que es tontería es que lo que estamos hablando tío es dar órdenes necesitamos un bidón que sea bidón de ponerlo aquí poner aquí un bidón claro a ver esto está lleno esto lo vamos a modificar esto lo vamos a modificar todo vale fuera porque hay un cacahuete aquí bien guapo y lo vamos a arreglar pero ya vamos a poner este esta tubería aquí vale esta tubería le vamos a dar prioridad vale vamos a poner un bidón aquí a ver si nos deja aquí y vamos a hacer lo siguiente vale y vamos a hacer un tubo aquí no me deja no vale un tubo aquí aquí y otro tubo de aquí aquí vale y este se va a ir a la gasolinera y este va a ser el maestro vamos a darle todo prioridad vaya rápido prioridad porque ya que no nos podemos quedar sin combustible tenemos que hacer esto rápido vale rapidito rapidito a ver a dónde vas tú porque estás yendo ahí esto es prioritario pregunto no es prioritario pero tú sin embargo así lo llevas porque te da la gana bien 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 me parece bien vale mantenimiento lo tenemos recuperado vale esto por un lado esto por un lado esto va bien esto va bien de momento bueno la fábrica de camiones me da igual que por cierto podemos pararla también ahí está 6 personas menos 28 poco a poco vamos llenando todo ese personal que nos hace falta vale creo que ya está construido el tema de las verduras pero esto de aquí tío hambre es que esto es mucho esto es mucho está llenando el almacén pero a toda hostia mira todo lo que hay aquí de verdura no tenemos todo retenido bien bien el carbón 5 mil y pico vamos bien de carbón vamos limpiando este agujero lo taparemos más adelante lo alisaremos como digamos el metal aquí bien aquí pelado y aquí no está llegando el caucho el cableado que diga el cableado que es esto de aquí no está llegando tenemos problema de cableado y aquí tenemos problema de madera madera en serio hostias pero que está pasando aquí con la madera cuando siempre la madera ha sido una cosa que vamos a darle vamos a darle a todo esto que no paren a ver si ahora va a resultar que la madera es un problema parece ser que sí pero esto salga sin combustible ya tío y está a medias y está a medias vamos a comprar combustible menos mal que esto lo arreglemos menos mal ah ya hay combustible aquí hay combustible vale vale para que no se gaste nada vale el barco le falta gasolina cuánto un montonazo pero hay petróleo de momento el petróleo se ha parado debido a los camiones los camiones es que no no dan no dan abasto aquí vamos a tener que modificar esta instalación o hacer una instalación nueva en esta zona de aquí no es que no hay petróleo no no hay petróleo el petróleo es esta zona de aquí gente vaya vaya en fin vamos a ver un poco de velocidad que nos llegue gente necesitamos esa madera ¿de dónde viene? aquí se ha quedado el camión ahí atascado hostias claro pues se ha quedado atascado no puede salir pues este camión tenemos que sacarlo de aquí ¿y por qué no me dejas? ¿por qué no me dejas amigo? este es el que está en los almacenes pero está bloqueado está muy bloqueado por eso no nos traes a medio por ahí el tío hostias pues escúchame voy a hacer una cosa pasa por ahí anda ahora venga no te vuelvas a meter por ahí no te vuelvas a meter por ahí va ya lo arreglaremos esto pero la madera es importante tío ahora ya nos ha metido ahí pero esta madera aquí no hace nada mantener vacío y así me la pasas al otro lado vale ya está fabricando vale han llegado refugiados nuevos perfecto esto lo tenemos ya pleno rendimiento ahora sí y deberíamos empezar a abrir esta a ver si nos deja no pero la vamos a empezar a abrir poco a poco a ver si nos va llegando 24 trabajadores más vale esto esto de aquí lo tenemos ya vacío que por cierto no veas cómo van de rápido con esto de aquí ya lo tienen esto ya lo tiene gente estos van aquí con un tiro y aquí lo tienen también vamos a ampliar esta zona ahí está vale hay más sitio va a tirar la basura por aquí no vale esto ya está lleno de comida bien aumenta la salud más 8 bueno 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 más 10 perfecto perfecto esto podríamos quitarlo pero bueno si igual estamos ganando dinero en el momento me da igual aquí está a tope esto se está colapsando esto se está llenando aquí ahora podríamos unir estos almacenes se están a reventar y tenemos cuatro líneas que se están llenando y lo que podríamos hacer es lo siguiente podríamos unir estos almacenes para para poder hacer otra fábrica por aquí en medio con el metal que sobra que eso lo haremos cuando establecemos el tema este que tenemos aquí tenemos un cacahuete vale aquí hay carbón vamos voy a la energía vamos a abrir para que nos metan carbón y aquí también vamos a abrir vale se están trayendo carbón extremadamente ocupados combustible le va le va llegando poco a poco pero claro esto tío es que es que es que necesito esto arranque hay cable pero por qué no arrancas por qué no arrancas ah falta cable todavía falta cable en serio o sea había por aquí no puede ser madre aquí se está llenando esto se está llenando a tope pero este almacén no está llegando cableado tío aquí hay cableado no me digas voy a tener que poner un camión aquí no me gustaría no me gustaría no me gustaría vaya vaya pues los camiones están a tope no no mal mantenimiento no tenemos controlado de momento ojo ojo aquí también hemos quedado sin cables vale vamos a tener que hacer camión de la fábrica de cableado asignar a lo que es el la zona donde tenemos que almacenar a ver fábrica de cableado está fábrica de cableado aquí almacén vamos a asignar vamos a asignar de aquí de momento aquí y aquí y aquí vale camión vale que hay camiones vamos fatal vamos fatal cuatro camiones solo libres uf uf vamos tenemos que empezar a desmontar aquí pero pero a saco gente vale estos han parado ya por qué va por los camiones vale pues ya no rompeme todo esto y todo esto este se puede quitar vale ahí van los camiones madre mía van a cargar hacha combustible ahora va a esta zona aquí vale vale tienen rampa por cierto a ver por aquí vale vale el cableado urgente cableado gente necesitamos el cableado pero ya pero ya y empezar ya a hacer cintas y quitar camiones que liberen vamos muy muy agobiados aquí muy agobiados podríamos cerrar aquí y mandar aquí claro esta es de también de mineral necesitamos una fábrica de cobre a lo grande también y han traído el carbón perfecto están produciendo pero no hay personal no hay personal la fábrica de caucho todavía hay caucho vamos a dejarlo ahí tiene combustible vale aquí se están llevando ya no hay combustible cuidado los almacenes están llenos pero aquí no hay combustible ¿cuánto le queda esto tío? 10 por favor hazme 10 ¿no? mira hombre 6 vale ya tienes cableado ahí estupendo acá dame eso pero ya pero ya ¿cuánto tienes? 4 está llegando tímidamente ¿no? 4 y aquí ¿cuánto tienes? 4 vale lo justo vale pues dale dale caña a esto pues ya está más que nada para esta zona de aquí 24 vale carbón hay de momento no mucho pero hay tendremos que liberar camiones por algún lado al final no y de momento de momento no 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 ahorre los viajes aquí igual si no esto va a ir pero pero muy sobrecargado vale 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 aquí vamos a estar la cosa vale no y no vale arreglado aquí vale aquí hay carbón de sobra como va la electricidad bien sin problema falta echar vapor vale supone un problema esto se puede dar caña si no a ver y lo vacía pero rápido ¿no? ya te digo sobrecarga de vale vale vamos bien han llegado nuevos refugiados ya menos uno a todo lo que tenemos aquí ya se ha activado aquí podemos abrirlo también abrir uno aunque sea y aquí abrir uno aunque sea ¿no? vale faltan trabajadores todavía poco a poco vamos abriendo esta zona nueve trabajadores iremos cerrando hasta aquí vale esto ya está perfecto bien ahora sí va pega un vaciazo vale ahora sí entonces aquí no tenemos no tenemos combustible ¿no? vale vamos a decirle claro es que el problema ¿cuántos camiones hay aquí? cuatro vamos a quitar uno vamos a quitar uno un momento y aquí mira fíjate que aquí están parados y aquí tenemos dos camiones dos camiones y esto que está haciendo esto que está haciendo donde se puede saber vale vaciando todo esto vale pues ya podéis seguir trabajando aquí vale estamos eliminando los problemas como estáis viendo poco a poco el buque de carga vamos a solucionarlo ahora vamos a hacer una un camión que por lo menos uno vaya aquí vale y un camión y nos vaya llenando el buque porque si no malamente vale solucionado otro problema la gasolinera poco a poco nos faltan esos trabajadores vale que duro gente que duro se está haciendo esto está haciendo muy duro para que en principio los camiones también están terminando mira esto lo podemos empalmar ya aquí es una cinta ahí está está arreglado campo de verduras este que le pasa granja no puede almacenar trigo tras la cosecha claro porque la fábrica la tenemos parada vamos a abrirla vamos a abrirla ahora sí ya tiene gente trabajando y ahora sí que ya podemos tirar adelante que por cierto que hay aquí trigo y patata hostias hostias pero vaciarte una línea tío qué putada no que tengo aquí bueno pues lo cambio lo cambio lo cambio a patata vale y cuando llegue ahí pues lo pero claro ya no 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 lo vacío claro ahora esto no entrará lo vacío vale y lo vuelvo a cambiar ya está porque hay mucho trigo ahí para hacer eso para hacer eso no lo veo bien vale bien los camiones estable los camiones están estables vale la patata vienen por aquí el trigo parará y ahora ya sí que le damos la orden perdón patata bueno vendrá ahora espérate vamos a vaciar esto no nos deja cambiar la orden hasta que esté el tanque vacío vale esta sea toda la patata y esta es la que queda esta es la que queda entiendo yo no queda mucha vaciar también hay 6 no me va a dejar cambiar hasta que quede vacío y empezamos con el trigo el trigo sí que es verdad que hay mucho y está bloqueado ya el campo entonces ya eso es un problema y empezaremos ya a fabricar a lo grande el pienso de animales también estaría bien vale ahora sí ahora sí que ya podemos meterle el trigo ahí está vamos a vaciar esto pero bueno no es lo mismo vaciar esto que vaciar todo eso y ahora ya eso ya irá funcionando sin ningún problema aquí ya vemos la patata también como ya va tirando por aquí con los campos ya están funcionando al 100% bien perfecto y venga necesitamos arrancar esto gente y hacer una una nueva fábrica claro es que esto aquí tío el pedrolón este el pedrolón este no veas como molesta deberíamos cavarlo deberíamos cavarlo este nivel 6 deberíamos cavar todo esto tío fíjate fíjate por aquí todo esto por fuera vale ya lo acabaremos y y y y con eso gente yo creo que ya hemos conseguido dejarlo esto más o menos estabilizado de momento vale intentaremos arrancar las dos fábricas de ahí que ya llevamos tiempo que no nos lo arrancamos y nada gente espero que os haya gustado suscribiros darle a like compartir que ayuda mucho a seguir subiendo contenido al canal y nada nos vemos pronto todo Gracias por ver el video.